La Parada del Colectivo Es la primera vez que viajan en colectivo sin un adulto Ambos tienen sus tarjetas preparadas Están listos para sacar el boleto Con las tarjetas en la mano están empezando con el pie derecho Es muy importante estar listos antes de subir Se evitan amontonamientos y posibles caídas Momento Pedro Fabio, mire el flaco Agüero Esperando debajo de la vereda ¿Eso no es una falta? ¿Acaso no lo ve el referido? Pero si, ahí lo vio y sacó la marisa Increíble pero cierto El flaco Agüero acaba de cometer una falta A solo instantes de iniciado el partido Señoras y señores, se viene el colectivo Bermúdez extiende el brazo dispuesto a detener su marcha ¿Con qué determinación lo hace? Es imposible que el conductor no lo vea El colectivo se detuvo completamente Los dos chicos se encuentran habilitados para subir Bermúdez se agarra de los dos pasamanos y pone el pie en el escalón Sube sin inconveniente, lo sigue de cerca el flaco Agüero Bermúdez saluda al conductor, anuncia el destino Paga la tarifa y ya están adentro Impresionante comienzo del viaje Al subir al colectivo usando tres puntos de apoyo Se aseguraron estabilidad y una buena performance Así es Pedro Fabio Pero esto recién comienza Tito Bermúdez avanza por el interior del colectivo Busca la mirada de su compañero, se lo va perdiendo el equilibrio Y claro Mariano, el muchacho está caminando sin agarrarse de los pasamanos Esto es tremendo, está por anotarse un punto en contra Agüero avanza con seguridad y le hace señas a Bermúdez Bermúdez entiende la señas, se agarra del pasamanos Y frenó Por un segundo, si no se llegaba a agarrar a tiempo, se iba directo al suelo Por suerte pasó el momento tenso Bermúdez encuentra dos asientos libres y se sentaron Atento, alguien está subiendo Es una mujer embarazada, Agüero la ve Le va a ceder el asiento Cantalo, cantalo, cantalo Gol de Agüero Impresionante 1 a 0 Agüero dio su oportunidad y la aprovechó Recordando que siempre hay que ceder el asiento reservado a personas con movilidad reducida Pero este viaje no termina acá, Agüero y Bermúdez ya se trasladan sin apuro hacia el fondo del colectivo Bermúdez esquiva una señora, a otro, a otro Esto es increíble, llega a la puerta, aproxima su dedo al timbre Y lo tocó, tocó el timbre señores Tito Bermúdez tocó el timbre con tiempo para anunciar la parada Ahora, ¿podrán resolver la jugada con maestría? Momentos, el tubo y colectivo Bermúdez agarra del pasamanos, asoma su cabeza Y mira hacia ambos lados, pone un pie en el suelo, el otro Suelta el pasamanos, Agüero lo sigue, cerca desciende, imitando a su compañero Y es gol Un golazo, 2 a 0 se pone el partido Qué grande estos muchachos, jugada magistral a solo segundos de finalizar el partido Señores, es el final No va más, se ha acabado el encuentro, el viaje llegó a su fin Así es Mariano, vayamos con nuestro notero que ya está hablando con los protagonistas de este viaje Flaco, fuiste la figura del viaje, pudiste superar los obstáculos y lograron el gol en el último minuto ¿Qué nos podés decir? Bueno, fue un trabajo en equipo, estuvimos trabajando toda la semana Teníamos varias recomendaciones sobre cómo hacerlo y tuvimos la suerte de convertir este viaje en un desafío superado Bueno, muchas gracias Flaco No, gracias a vos Ahí pudimos escucharlo, ese fue Agüero contento por lo alcanzado Volvemos con ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.